Hola, mi nombre es Exilia González, soy directora ejecutiva de la Red de Recursos Humanos y queremos invitar a toda la comunidad RH Management para que nos acompañen en el próximo Congreso de Desarrollo Organizacional, LATAM, que organizamos para el día 14 de enero. Reserva la fecha y nos vemos.